Vive hoy, arriesga hoy, hazlo hoy, no te dejes morir lentamente, no te impidas ser feliz. Se va muriendo lentamente quien no viaja, se va muriendo lentamente quien no lee, se va muriendo lentamente quien no oye música, se va muriendo lentamente quien no se encuentra a sí mismo, muere lentamente quien destruye su amor propio, muere lentamente quien no se deja ayudar, muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, muere lentamente quien repite cada día el mismo trayecto, cambia de marca, cambia de habitudes, cambia de vestimenta, cambia el timbre de tu puerta, muere lentamente quien evita una pasión, muere lentamente quien evita un remolino de emociones, muere lentamente quien no se emociona con la vida, muere lentamente quien no restaura un corazón destrozado, muere lentamente quien no sabe girar cuando está infeliz, muere lentamente quien con su trabajo su amor no es feliz, muere lentamente quien no arriesga la vida por un sueño, muere lentamente quien no agradece ni siquiera un consejo, cambia de marca, cambia de habitudes, cambia de vestimenta, cambia el timbre de tu puerta, vive hoy, arriesga hoy, arriesga hoy, hazlo hoy, no te dejes morir lentamente, no te impida ser feliz.